El Gladiador sonando desde Veracruz, México El Gladiador Bueno amigos de Locos por el Car Audio Ahora les vamos a presentar un Spark que viene del estado de Veracruz A participar en esta Expo Audio Car Esta como demo de la marca Cadence Vemos aquí que le hicieron un panel para montarle unos medios y tweeters Las cajas son ventiladas de los medios, aquí se ven los puertos de ventilación Y aquí está el par de subwoofers Lamentablemente no está ahorita el dueño Para que nos hable un poquito de los modelos o como está conectado Vamos a la parte de enfrente donde están los amplificadores Están alimentando con amplificadores de la marca Tarams Este es un DS800 de 4 canales Allá ese amplificador es de Al parecer alrededor de 3000 watts de potencia Por dentro Por dentro de la caja acústica le pusieron ventanas de acrílico para que lucieran sus bufers Ahí se alcanza a ver el modelo US 12D4 Eso indica que son de doble bobina de 4 ohms Aquí se ve una batería Con el que están alimentando el sistema de sonido Aquí se ve un modelo de los tweeters Que son XT20 También le hicieron un pequeño acabado en las puertas Para poner unos medios de 6.5 pulgadas con unos tweeters tipo bala La unidad principal es una Pioneer De este lado se va a ver un poquito mejor la toma De los amplificadores Y los subwoofers Ahí está Este es uno de los vehículos Con sistema de sonido para Open Show Que se están exhibiendo En esta Expo Audio Car En la ciudad de Guadalajara El auto es Del estado de Veracruz El gladiador Sonando desde Veracruz, México El gladiador DJ Gerard El gladiador